Gruquería Te adueñaste para siempre de mi vida No le encuentro explicación Debes tener brujería ¿Qué otra cosa puede ser Si tu cariño es ajeno Algo me diste a beber Con tus besos de veneno Sé que en las noches de luna Los ojos se te salen a acabar Yo estaba ciego de amor Porque tú me acariciabas Y por eso digo Debes tener brujería Para que diga tu nombre A pesar de esta agonía Jeyton Mena Música Música ¡Gracias por ver! ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ajeno? Algo me diste a beber, con tus besos de veneno Sé que en las noches de luna, los ojos se te salta a acabar Yo no estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas Y por eso digo, debes tener brujería Para que diga tu nombre, a pesar de esa agonía A pesar de esa agonía Para que diga tu nombre, a pesar de esa agonía